Nosotros tenemos permanente contacto y diálogo con los representantes de los trabajadores, como con todos los miembros de la sociedad civil. Esperemos que de este diálogo surja un acuerdo, que este acuerdo tenga como consecuencia que los argentinos podamos vivir mejor. Lo único que siempre planteamos es que en esta nueva Argentina del diálogo y en esta Argentina federal que tenemos que construir entre todos, hay muchas decisiones que no son unilaterales del gobierno central como ocurría en el pasado, sino que tenemos que compartirla y debatirla con más actores. Tenemos que hacer cambios en el impuesto a las ganancias, tenemos que hacer o transformar este impuesto en un impuesto más progresivo. Estamos de acuerdo con la CGT en este punto. Tenemos algunas restricciones, como todas las políticas públicas las tenemos que hacer de manera progresiva en función de lo que heredamos.